Algo que preguntan mucho en los videos y en los foros de teclados mecánicos es ¿Cómo le pongo la tecla ñ a mi teclado? ¿Cómo uso este teclado en el idioma español? Esto es lo que vamos a contestar el día de hoy. Hola y bienvenidos. La forma más fácil de colocar la tecla ñ a nuestro teclado es de esta forma. Poner una ñ encima de la tecla o tomar un sticker autodesivo como este y escribir la ñ sobre él y pegarlo sobre nuestra tecla. Y listo, ya le pusimos la tecla ñ a nuestro teclado. Listo, eso es todo por el día de hoy. Hasta luego. Bueno, aunque parezca un chiste así de sencillo, es. El siguiente paso es ir a la configuración de teclado y si tenemos el idioma inglés se debe añadir el idioma español de nuestro teclado o si tenemos el idioma en español ponerle inglés si queremos tener los dos idiomas. Entonces, aquí en esta opción seleccionamos las propiedades del teclado y simplemente le vamos a dar agregar un nuevo teclado. Seleccionamos el idioma que queremos agregar. En este caso, por ejemplo, puedo añadir el idioma inglés o de Estados Unidos y ya quedaría con el idioma inglés configurado para el teclado. Y en nuestra barra de tareas vamos a ver la opción de cambiar el idioma. Entonces vamos a tener dos teclados configurados o simplemente podemos utilizar teclas rápidas como lo que es Alt-Shift-Derecho y me va a permitir hacer cambios de teclado. A continuación lo que vamos a hacer es mirar a qué corresponde cada una de las teclas de nuestro teclado en español a los códigos del QMK. Entonces para esto nos vamos a la página del QMK Configurator y nos vamos a ir a la opción del teclado. Déjenme ajustar un poco esta página para ver el teclado y en la parte inferior donde van a aparecer los códigos de cada tecla. Ahora aquí con un teclado en español vamos a oprimir la primera tecla, el pipe, y vemos el código de esta tecla. Lo marca como Backquote. Vamos a mirar otra tecla de nuestro teclado español, el apóstrofe, que está al lado del cero. La presionamos y vemos que nos marca el menos, minus. Ahora presionamos la siguiente, la da a abrir incógnita y nos marca igual. Entonces así vamos obteniendo cada uno de los códigos de nuestro teclado. Ahora oprimimos la tilde y es igual a BrackLeft. El más es igual a BrackRight. Y aquí en la parte inferior del teclado tenemos la coma, el punto y el menos. Entonces si oprimimos la coma, nos da el mismo símbolo de coma, period y de slash. En este caso, para nosotros en español es el menos, para en inglés es slash. La ñ es el semicolon. Podemos abrir y cerrar y el mayor y menor. Entonces cambiamos el teclado a modo ISO y oprimimos abrir llaves y nos dice que es quote, cerrar llaves es backslash. Y el símbolo de mayor y menor que se encuentra aquí nos dice que es el intul backslash. Ya vamos a ver cómo se llama cada uno de los códigos en el QMK para poderlos configurar en nuestro teclado. Si han visto en la parte inferior del configurador van apareciendo cada uno de los códigos de cada una de las teclas que hemos oprimido. Estos son los códigos que tenemos que anotar para hacer la configuración de nuestro teclado en el idioma español. Listo. Entonces después de haber ya probado cada una de las teclas podemos ver su correspondiente teclado en español a qué tecla corresponde en inglés. Y estos son los códigos que nos saca el QMK configurator. Entonces cada uno de estos son los códigos de las teclas en el idioma de inglés las que corresponden a cada una de las teclas que probamos en nuestro idioma español. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es configurarlas en el orden que queramos nuestro teclado. Entonces nos vamos a nuestra carpeta del QMK, buscamos los R-Wire, el DuckTilManuForm que es el que siempre hemos utilizado. Nuestro teclado en este caso 4x5, el KeyMap, el Default que es el que más utilizo. Y abrimos el documento de nuestro teclado. En este caso puedo ir a cambiar las teclas que quiero cambiar. Entonces por ejemplo, en el teclado base, lo que es el Left Bracket y Right Bracket que es abrir y cerrar corchetes. N en español se llama, entonces vamos a abrir y cerrar corchetes, se llama CaseyQuotes, que es el de las comillas. Y el CaseyNuH, ese, no sé, creo que es numeral, algo. Entonces usamos, aquí crearía el CaseyQuotes para abrir y para cerrar NUHS. Entonces, por ejemplo, para que nuestros teclados sea, cuando pongamos idioma español, abramos y cerramos corchete con estas dos teclas. Lo mismo haríamos con el resto de teclas que querramos. No sé, por ejemplo, las comillas, los puntos, lo que necesitemos. Nos queda en otras posiciones. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo, de abajo de la ñ, que es en este caso esta. Tengo la coma, el punto y tengo actualmente el CaseyQuotes. Pero en el teclado en español, en esta posición, queda la coma, el punto y quedan los guiones en español. Entonces los guiones en español, en este caso, es el Casey Slash. Entonces ese es el que voy a poner acá. Casey Slash. El Casey Slash, que es Slash. Ya tengo aquí los guiones. Listo. La ñ, en este caso, es Sln. Ese es el símbolo de la ñ. En inglés. Que son, en inglés son los dos puntos y el punto y coma. Son los quotes. ¿Qué más tengo? En este caso no tengo más la coma, el punto. De pronto, estas teclas que tengo por acá, que es el Casey Means. Que en inglés, tengo aquí las teclas del menos, en español. Entonces, cuando yo voy a usar esa tecla de menos, me corresponderá a la tecla de la incógnita. Entonces, en español voy a tener aquí la incógnita en esta posición. Podría cambiar el resto del teclado en las posiciones de, en la capa número 1, en la capa número 2. Entonces, puedo cambiar las posiciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, en la capa número 2, tengo estas teclas del Backslash, el Slash, el Pipe, en inglés. En español, me van a corresponder a otro tema. Entonces, como aquí tengo el GRB, en inglés me está correspondiendo a esta comilla y virgulilla. En español me va a corresponder al Pipe. Ahora, el Backslash, en inglés, corresponde, no la anoté, en inglés. Básicamente, el Backslash en inglés está por acá. Perdón, está por... Bueno, en este caso sería esta. Está normalmente por acá, pero en español no aparece aquí ninguna tecla. Entonces, esa no va. Pero quería mirar a qué corresponde. Y el Slash, como ya lo mencionamos antes, el Slash, nos va a corresponder al símbolo de menos, de los guiones. Entonces, voy a tener aquí los guiones. Puedo cambiar estas teclas para otro tipo de teclas. Por ejemplo, el mayor y el menor quedan desaparecidos. Se las puedo ubicar en otra posición. Por ejemplo, yo puedo usarlas en vez del Slash que ya lo tengo definido. Puedo utilizar este casey Nubes. Aquí voy a poner Nubes. Ok. Guardamos. Y lo siguiente que tendríamos que hacer es compilar. Como ya hemos visto en videos anteriores, y se los voy a dejar aquí en descripción y en la tarjeta de cómo compilar. Usamos el comando de compilar el teclado en default. Y simplemente tenemos que esperar a que la compilación finalice. Esto normalmente toma un buen rato en Windows. No sabemos por qué. O no sé por qué toma tanto tiempo. Ahí se va a quedar un buen rato esperando. Entonces, les voy a dejar el video más rápido. Listo. Una vez compilado, lo que vamos a hacer es programar nuestro teclado. Pues para eso abrimos nuestro QM-Cain. Listo. A continuación, entonces, para compilar. Para configurar nuestro teclado. Vamos a la configuración. Vamos a desconectar las dos mitades, como siempre, de nuestro teclado. Le damos el Auto Flash. Conectamos nuestra primera mitad. Y con cuidado, oprimimos el botón de Reset. Y vamos a hacer la misma operación con la segunda mitad del teclado. Conectamos. Oprimimos el Reset. Esperamos. Ya reconocido. Listo. Vamos a probar nuevamente con la primera mitad. Creo que salió un error en su configuración. Conectamos. Reseteamos. Ahora sí. Salió diferente. Y listo. Ya nos dice que lo podemos desconectar. Conectamos nuevamente nuestras dos mitades. Conectamos nuestro... Conectamos el Auto Flash. Ya podemos cerrar estas ventanas. Conectamos nuestro teclado. Colocamos el idioma español en nuestro... Como pueden ver. Y aquí nos quedó la ñ. En este caso, la comilla y las dos comillas nos da el guión. La podríamos cambiar. Conectamos el guión. Como hicimos anteriormente. Además, nuestros stickers. Ponemos el guión. En un sticker. Y se lo pegamos a la tecla. Y en este momento van a ser los guiones. Esto simplemente es de referencia. Cuando oprimimos esta. Y con Shift tenemos el guión al piso. Ahora, el de abrir y cerrar corchetes. Como podemos ver. Abro llaves. Cierro llaves. Si oprimo Shift, abro y cierro corchetes. Ya quedaron ahí. ¿Qué funcionalidades pierdo? Por ejemplo, el abrir y cerrar llaves. Le oprimo Shift y hago abrir. Me da punto y coma y coma. Los dos puntos y el punto y coma. Entonces, ¿dónde quedaron estas teclas? Dijimos que le íbamos a poner en la capa superior. Entonces, miro en la capa superior. Aquí tengo abrir. Y con Shift tengo cerrar corchetes. Cerrar mayor y menor. Esta es la forma en que tendríamos. Las teclas nuevamente configuradas. Entonces, tendríamos que aprendernos. En qué posición dejamos cada una de las teclas. O llenarnos de stickers. Para indicar en dónde está cada una de estas teclas. Que estamos configurando. Listo. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios, dudas, inquietudes. Suscríbanse. Denle me gusta. Gracias. Y hasta luego.